Hace un par de meses te presentaba las extrañas evidencias de Carlos, ingresando supuestamente a las instalaciones del Área 51. En aquella primera entrega, Carlos nos advertía que tenía la prueba fehaciente de que efectivamente, al interior de esta legendaria zona se llevaban a cabo distintos tipos de experimentos. Hace unas horas, Carlos compartiría cada una de estas pruebas, mismas que han comenzado a inquietar a la audiencia, debido a que en efecto, pareciera que las cosas al interior se vuelven bastante turbias. Carlos comenzaría sus historias dando el siguiente mensaje. Lo que viene es la parte 2 del Área 51. En la primera parte, le pedí a mis seguidores esenciales que no me defendieran de los ataques. Como ustedes saben, es un tema muy polémico que causa mucho morbo, pero esta vez pido todo lo contrario. Hay fotos y videos muy oscuros. A partir de ahora, subele todo el brillo y volumen a tu celular, porque lo que estás a punto de ver es algo impresionante. Hay tres cosas que recordar. Área 51 es un conjunto de bodegas, hasta donde yo vi abandonadas y en muy mal estado. Las siguientes fotos y videos fueron tomadas en el desierto de Nevada en el mes de diciembre. No es en vivo, aunque la narración lo diga. No lo hagas. Es una zona prohibida y las autoridades tienen permitido el uso de fuerza. Estoy escondiéndome de una patrulla. ¿Se han dado cuenta? Estoy escondido en el monte, al parecer ya no hay nadie, y puedo ver unas bodegas a lo lejos, pero voy a esperar un poco más. Hay algo que me está llamando mucho la atención. Hay muchas bodegas dentro del Área 51, porque cada una tiene su propia barda. ¿Acaso no pertenecen todas a lo mismo? ¿Para qué tener divisiones? Por la fecha de logo, probablemente esto lleve abandonado desde 1975. Había un militar F-35 junto a vehículos cubiertos. Y esto tapado, ¿qué es? Más aviones, tanques. También tienen turbinas gigantes. Por los símbolos, creo que esto es un hangar. Vamos a intentar meternos. Al parecer no hay nadie cerca. Casi no se nota, pero este lugar está enorme. Y hay muchísimo silencio. Carlos se encontraba al interior. El lugar era bastante tétrico. La oscuridad abundaba y transmitía esa sensación de inseguridad de que en cualquier momento podría suceder algo que se saliera de control. Extraños controladores se encontraban dispersos por el lugar. Creo que es para mover transbordadores espaciales. No estoy seguro. Lo ven. Suban el brillo. Suban el brillo. En el mundo, hay más de 34 transbordadores espaciales perdidos. Se dice que en Rosario, Argentina hay dos. En una bodega de Puerto Norte. Miren, creo que esto es un tipo de submarino o nave. Lo digo por la ventana. Atrás se me está en todos los contenedores laboratorios. Si es algo así. Es como una nave. No sé qué tipo de animales sean estos. Vean esto. Hay una jaula con muchas víboras. No puede ser esto. También tienen un tigre. Y está despierto. Una pecera con tiburones. Ven la jaula de atrás. Símbolos de radiación. Miren esto. Es un túnel jaula. Como para manejar animales. Miren esto es un plato de comida dentro de una edad. La jaula de las jaulas. No sé qué tipo de alimento sea. Vegetales, verduras, fruta, no sé. Hay algo muy raro aquí. Pero lo que sin duda dejaría aterrada a la audiencia es justo el descubrimiento que haría el interior de una de las jaulas que se encontraban a su paso. Esta fotografía revelaría lo que pareciera un extraño ser de cráneo alargado y enorme ojo que pudo ser captado tras aquellas barandillas. Eso que acaban de ver es una especie de persona o algo con el cráneo muy alargado. La audiencia comenzaba a comentar que muy probablemente aquella legendaria historia del proyecto Abigail, un extraño experimento con una persona al interior de la zona parecía totalmente verídico de haber sucedido y que hasta la fecha a partir de esta evidencia continúan efectuándose con más personas. Esto cada vez se pone más raro. Las enormes bodegas continuaban presentándose con cada paso que daba y el horror. El horror era cada vez más intenso. En el caso de la pregunta, ¿no? Hey, ¿quién eres? Por favor, respondete a mí. Este es el puerta que me hacía sobriendo. Ok, es el puerta. Pero esta tiene captado. Pauque. Pauque, ayuda. ¡Suscríbete al canal! Desperte aquí. En el túnel del desierto, fuera de la base militar. Por cierto, me llevé esta maleta. Me la ha guardado un amigo en su casa en Los Ángeles. Obvio no puedo llevarla a México. Es muy probable que la persona con el cráneo alargado pertenezca al proyecto Abigail. No al original porque dudo que siga viva la primera muestra. El caso continúa su curso y las preguntas en búsqueda de lo que realmente fotografió y la verdad sobre lo que se trabaja al interior de la zona continúan en el aire. ¿Crees que realmente estemos ante evidencias de un nuevo proyecto de Abigail? En las próximas horas, muy probablemente actualice el caso con nuevas evidencias, mismas que estaré compartiendo primeramente en mi Facebook, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo para que estés al pendiente. Esto es el mundo de cabeza. Buenas noches.